Bueno, estas son imágenes del mes de marzo de este año sobre las distintas actividades que ha llevado adelante, algunas de ellas, claro está, la administración del Intendente Héctor Tata Leinecker en General Conesa. Una apretada síntesis para los vecinos de General Conesa especialmente y para los rionegrinos en general que siguen Mapuchito Noticias. Parte del trabajo, repito, de la administración Leinecker en General Conesa durante el mes de marzo. Gracias por ver el video.